Este tema está dedicado para todos los enamorados. Que sé que en la calle esperanzas se alquilan con suelos. Es mejor no tragar agonías mordiendo veneno. Nadie tiene ese muro de vida que cura los sueños. Aunque sé que en la calle de al lado se vuelven eternos. A la corte del rey Baltasar le he pedido un deseo. Por vivirla contigo y por ti con mi trozo de cielo. Mi trozo de cielo. Sin ti pa' qué piensas que yo sin ti no me quedo. Mi trozo de cielo. Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina. Lo que se te ocurra con todas las letras de la misericordia. Nadie quiere soltar el testigo ni ser el primero. Nadie quiere morir ni siquiera quien quiere ir al cielo. No me gustan los días contados, ni voy a contarlos. Que en la calle de los imposibles se vuelven milagros. Le soplamos al tiempo en la tarta de los cumpleaños. Es por eso que a veces la vida se pasa volando. Cada vez que le doy un soplido le pido un deseo. Por vivirla contigo y por ti con mi trozo de cielo. Mi trozo de cielo. Sin ti pa' qué piensas que yo sin ti no me quedo. Mi trozo de cielo. Si en ti es mi calvario, mi pena, mi ruina. Lo que se te ocurra con todas las letras de la misericordia. Lo que se te ocurra con todas las letras de la misericordia. Mi trozo de cielo.